Atención, el actor mexicano Pablo Ley es sentenciado 5 años de cárcel, esta fue su reacción. Una juez de Miami sentenció este viernes a 5 años de prisión y 8 años de probatoria a Pablo Ley, el actor mexicano que fue acusado de homicidio involuntario después de que en marzo del 2019 le diera un puño al cubano Juan Ricardo Hernández durante un incidente de furia al volante. La víctima cayó al suelo y 4 días más tarde murió. La sentencia se dio tras una emotiva audiencia en la que tanto el actor como su familia hablaron y pidieron perdón a la familia de Juan Ricardo Hernández. Atención al video. Quiero que lo sepan de mi boca, que nadie les platique lo que siento. Siempre es una disculpa más sincera que ha ofrecido mi vida, con todo mi corazón. Lo siento mucho. Gracias. 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 ¡Gracias!